Ahora a ver Vale, pillamos código Que puta mierda de barriles, macho Vale, esas puertas todavía no se abren Lo que sea ¿Cómo? Qué raro Está apagado Vale Venga, el panelito O al otro lado del otro lado La contaminación cerca de la fuente de energía estará fusionada a un tipo máquina Vamos Cielos Mira eso Lo estoy mirando Venga, el panelito ¡Suscríbete! Es verdad, se me olvidaba que queda el robot A lo loco Me estoy dando cuenta que en el fondo se pegan entre ellos ¡Suscríbete! Es verdad, la puta curación nunca llega a tiempo, tío Tarda mucho en tomársela ¡Suscríbete! No es que se ataquen entre ellos, es lo que tenía equipado de los críticos Me acabo de acordar Es un dispositivo conectado a un generador ¡Suscríbete! 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 Ah, vale, determina cuál tiene que pasar primero Nos llega energía Cambiemos de lado ¡Suscríbete! 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 Un obstáculo de mierda Un obstáculo de mierda Es igual que cuando matábamos Los zombies estos raros Que dejaban los explosivos Me voy a olvidar siempre de que los dejan y ya está No pasa nada Y aquí hay quince láseres, ¿no? Mierda ¿No es esto un poco injusto? Un poquito, ¿eh? ¿Pero cómo son ellas las que se van a activar? Es que... Porque llega un punto en el que se activan todas, ¿no? Lo tengo que darle y luego ir a la pared Espérate Los ojos son así de miserables Se ha activado de una ¿Me estás vacilando? ¿Me estás vacilando? Con los putos láseres ¡Cuidado! ¡No toques el láser! Vale Yo me estoy perdiendo algo ¿Hay algo en esa sala? Me lo estoy perdiendo Yo no sé si se activan porque lo toco O me matan porque se activan Fíjate lo que te digo Cuidado No toques el láser Creo que es lo primero que... O sea, lo último lo que he dicho Se... Es... Es... Que básicamente yo rozo un láser y se activan Pero es que... Escúchame Vale, a ver Es que encima es... Sala chiquita No se puede girar la puta cámara No puedes estar atento a todo ahí Me parece una sala mierdosa, ¿eh? Un cosmético, además Pero bueno Cuidado No toques el láser A ver, sí Es porque tocas el puto láser Pero vamos Que lo acabo de rozar Creo que le ha dado el tobillo Qué mierda de láseres Bueno, una vez que lo pillas, ¿no? En fin Venga, vamos Vamos a ver que esto no ha pasado De hecho, lo voy a editar Aquí no habéis visto nada No los había visto antes ¿Son refuerzos? Que salía con los tentáculos, tío Vale, ya hay un humano Vale, apurar Para otra parte Pues ya Dios Te cabreo, tío Tío, estoy evitando peleas Uy, campamento completo Tosa rara Tosa rara Venga, cuántos tentáculos van a salirme en la caja Ninguno, no me lo creo Esto es mentira Ahí están Luego La contaminación sigue aumentando Por aquí, tenemos que usar el montacargas La energía No llega hasta aquí Ah, espera Hay un suministro de energía en el sector de al lado Qué casualidad A qué pirateo que da gusto No esté mal Pesadilla este Y eso es trampa Es capaz de regenerarse Con la cuchilla no bastará para este Ya hemos empezado combate de puta madre Ánimo, ni siquiera voy a gastar una de estas Y que hemos empezado palmas No sé, es que ha sido entrar Y decir, bueno, pues nada Vamos a comer, hostias Y decir, bueno, pues nada Bueno, esto que es Cos Me cuesta ver muchas veces los movimientos que está haciendo Vale, yo intentando hacer la esquiva Pues nada Me baja la vida muy rápido O sea, esto además tiene pinta de que va a tener varias fases Señales de vida ¡Cuidado! Madre mía, se ha recuperado al momento Tendremos Tendremos ¡Suscríbete! ¿Listo es este que le tengo que hacer exactamente? ¡Suscríbete! 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 Me he tenido que dar todo ahí Pero todo Luego veré el típico combate Cool, parry, no damage y demás Pero bueno Pues casi fallo el quick time No pensaba que fuera a ser tan potente Mi brazo está raro Célula corporal sobrecargada El dron también es inestable ¿Podré sobrecargarme de nuevo? Quizá un par de veces, pero no más Vale Lo guardaré Creo que he encontrado el suministro Hecho Volvamos Se supone que ya tenemos todo Para ir al ascensor orbital Vamos a reponer Es que tremenda Insisto Me mando una paliza ahí en un momentito Me da súper mal Tío, el tema de los parrys Pero absurdamente mal Espera, no ¿Por dónde cojones es? Ah, el... O sea, tenía que coger el ascensor Acabo de guardar Venga enemigos Dejarme en paz Anda Que no quiero pelear más Dejarme Pues nada Ahora sí que vamos al espacio Me la doy en medio Hay una cajita Y el resto Voy a girar la puta cámara, ¿no? ¿No me dejas? Si sigues ese camino Deberías llegar hasta el montacargas Ya veo Es la operación, ¿no? Según los registros El último viaje fue hace 173 días Pero no consigo averiguar Quien se va a ir exactamente Lo que importa es si funciona o no Eso es todo Me dejaba activar el campamento Pirateo del sistema operativo completado Vamos allá Ahora basta con esperar aquí Hasta llegar al duple Si, bueno Mientras uno se pare De repente Ya se va a parar, ¿verdad? Echar un vistazo Mientras tanto Encuentra la salida Ojalá salga bien Vale, ¿cómo entra ahí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se me olvida que daño por caída No puedo detenerme Cuidado Qué oscuro Voy a investigarlo Yo voy a ver si termino de recoger cosas Parece que arriba hay mucha contaminación Y su fuente nos cierra el paso Salir es la única opción Salir es la única opción Más materiales de mejora Y creo que aquí abajo ya Nada más Nada más importante quiero decir Pa' arriba entonces Bueno, pa' arriba Ah, esto también está bloqueado Descuidado Habrá un modo de subir Espera un momento Vale Voy a entrar Esa puerta está que se caiga en pedazos Aquí también hay contaminación Así que estos serán los contaminantes No hay nada más ¿Se acuerdan lo harán? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo harán? ¿Se acuerdan lo harán? ¿Se acuerdan lo harán? ¿Por qué no puedo darle a ella? ¿Por qué no puedo darle a ella? ¿Por qué no le hago nada a estas cosas? ¿Por qué no puedo darle a ella? 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 ¡Mierda! Esto es lo que se llama Entrar en pánico Básicamente Es que uno vale Dos Dos Pero creo que se podría haber agarrado de todas formas alguna que otra memoria también Hay muchas que tampoco aportan nada Ya sabemos que están todos moribundos Nooo Ya casi estamos Vale, era por aquí Para atrás Vale, pues no He encontrado un ascensor de pasajeros encima Pero tengo dificultades para encontrar No hay más opción Realmente el crítico sale muy poquito Eso es el tipo de cosas por las que me acaban matando Pero bueno Drones de mantenimiento Este sitio sigue funcionando No está funcionando tampoco, eh No veo yo que te esté funcionando realmente De hecho, diría que está bastante hecho mierda Pero bueno No hay salida 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 Examinaré el muro Me da miedo apretar el joystick de más Imagínate Espera que hay un robotín No hay salida No hay salida Creo que hay un atajo, ¿no? Desde aquí para volver Pero bueno Dale, ¿cómo me vuelvo a enganchar ahí? Pregunta seria Me tengo que tirar desde arriba No hay salida No hay salida No hay salida No puedo con estas cosas, tío Se me da la acción de que están por joder ¡Suscríbete al canal! Oh, esto me está poniendo muy nerviosa. Bueno, que no acuerdo al final. Eso quiere decir que estoy muerto, ¿verdad? O sea que no. ¡Corre! ¡Cuidado! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Oh, no! ¡Va a derrumbarse! Creo que ya estamos a salvo. Si no es una cosa, es otra. No me sorprende nada. ¡Ten cuidado! ¿Bustamos un modo de llegar al otro lado? ¡No! Voy a hacer más instantánea la transformación. ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 A ver, me muero. ¡Suscríbete! 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 Bueno, casi todo lo que hay aquí. Es precioso. El camino a la tertulia planta vuelve a estar abierto. Espero que tengan un buen día aquí. Creo que ya no llegas a la sala de juegos. No ha salido el último golpe. Bueno, entonces el ascensor también viene con enemigos de regalo, ¿no? Y aquí es casualidad también que haya salido una cuerda. Cuando el ascensor se detenga, por favor, síganme su instrucción. Gracias, como siempre, por elegir Orca Aerospace. Que pasen un buen día. Sí, tremendo buen día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La atmósfera parece distinta aquí. Lily, ¿cuál es el siguiente paso? Si suyes el camino, deberías encontrar un ascensor. Vale. Sí, qué guay que se haya puesto a subir por ahí, la verdad. Un putado. ¡Gracias! ¿Cómo voy a hacer la habilidad y que se vayan para atrás, eh? ¡Va! Vale, todo esto en el próximo puesto, a ver si compro municiones. Pues nada, pues por aquí. ¡Por fin podemos sentarnos! ¡Uy, yo ya estoy sentada! Lily, ¿revisas el estado del cañón de Riel? ¡Claro! Repetidor, refrigeración, sensores... Todo parece estar bien. Atentos a la sobrecarga de energía. Estás vacilando. Déjame descansar primero, por favor. Yo creo que hoy la cosa va a ser corta, eh. Tengo muchísimo sueño. Y malo. Y hasta los cojones también un poco. ¡Buen niin, chavones. ¡Huyó! ¡Con ganas de esto! ¡Huyó! Ya en el ascensor. Solo una IA con permisos de administrador puede echar el sistema. Tampoco había nada. ¿Qué hacemos? La puerta se abrirá si reinicias la IA. ¿Reiniciarla? ¿Destruirla serviría? Sí, por supuesto. ¿No se han entrado porque estamos en Warframe? Y yo que pensaba que me quedaba poco y esto se alarga, ¿eh? Esta atmósfera es única. Y está en buen estado. Y creo que debería oler bien. Sí, huelo flores. Pero... ¿Eh? Algo me huele mal. Venga ya, son todas falsas. Supongo que ni los ricos podían verlas de verdad. A tomar por culo, dron. Lili, ¿me oyes? Lili. Hostia, qué horror de bicho. Atacando primero al dron. Se hacen más listos. Eres de todo menos normal. Joder, eso no me levanto. No, es de todo menos normal. No, es que horror de bicho es lo que se lo hace. O no, 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 no. ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! Vale, ahora no le quito vida Eso es que está mutando de fase, ¿verdad? ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! Vale, no sé qué va a hacer ahora ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que esos no... No explotan O sé cuando me acerco, ¿no? Vale, nos hace explotar ella y atacar a sus órdenes ¡Qué gilipollas! Espero que no tenga más fases, ¿eh? O sea, lo he dado todo en esta también Al menos, ojo, ha sido a la primera Que ya es un logro Esa juego a Regulinchi Me ha desaparecido el dron ¡Ay, Dios! Ya entiendo ¿Qué ha pasado, Id? Que se ha vuelto invisible Tienen como un flagio óptico Lo sabía Bueno, ¿estás bien? Sí, no ha sido nada Te contaré los detalles en la subida El Nightyvo al que acabo de derrotar usaba un humano de Wispel Eso no es correcto. Sería más preciso decir... Humanos. ¿De verdad? No sabía que podían combinarse con varias personas. Quizá por eso me ha parecido más inteligente de lo normal. ¿Habrá más cosas de esas esperándonos ahí arriba? Espero que no. ¡Gracias! Vale, coño, que acabo de dar la vuelta. La puerta se ha abierto por el reinicio de la IA. Me encanta porque llaman reinicio de la IA el haber reventado un jefe. ¡Mira por la ventana! ¡Es la Tierra! Aprovechando para beber. ¡Vaya! ¡Es increíble lo azul que se ve la Tierra desde el espacio! Aunque cuando estás abajo todo es yermo y gris. Sí, aunque en la Tierra, cuando brilla el sol, el espacio se ve azul. Pero aquí arriba es todo oscuro. Tengo que esperar. ¡Gracias! 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 ¿Qué haces? ¿Por qué te tiras para abajo? ¿Qué haces? Le ha costado saltar, ¿eh? Que bueno, se ha notado mucho, pero le ha costado. Dios, sección súper coñazo. Dios, sección súper coñazo. No. ¡Suscríbete! 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 Seguro que si pudiéramos deshacernos de él, nos ahorraríamos problemas Pues venga, levanta de ahí Venga, vamos A ver a quién toca enfrentarse ahora Deberíamos encontrar el núcleo central más adelante Hostia, un poquito infestado, sí que está así ¡Ew! Por ahí Madre mía ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué has? ¿Qué es lo que te has hecho? Oh mío Todo ese dolor Acabaré con esto ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Nala! Me iba a levantar Como yo cuando te pillan Esas cosas haciendo el gilipollas Que sí Que sería más sencillo no hacer el gilipollas Pero Pero mira Nos habíamos dejado esto Así que perfecto Yo creo que Parte del análisis La voy a ir haciendo ya Yo creo que ya con 20 horas de juego Puedo ir escribiendo parte La base del juego en sí Ya me la sé El desenlace un poco del lore también Así que Lo conseguimos Veo Todo ese Acabaré con esto ¡Mierda! y bueno que es lo de Wits este boss va a tener unas cuantas fases tiene pinta vale aquí tienes que rezar para que no te pegue nada ¿no? bueno ya ¿no? no 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 buenas Marco voy a acabar usando el escudo de me van a reventar no 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 dale 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 espérate a gusto bueno le quito el escudo no es la tercera ya Marco espero que no tenga otra mutación más de verdad la verdad es que llevo racha con los últimos fases ya los dos últimos han sido a la primera cosa rara pero pero no pero no lo de lo que estamos viviendo ahora mismo es una locura o sea esto último está siendo en fin no 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 hay núcleo ¡Mira atrás! ¡Mira atrás! ¡Oigo! ¿qué dices? pero ¿qué me dices? ¿qué acaba de pasar? ¿qué clase de mano pajera ha salido de ahí? para matarme es un ángel la gravedad es un problema orbitando tan bajo a este ritmo no podemos dejar al nativo alfa Lili usa mi célula corporal para sobrecargar el cañón de riel ¿qué? es imposible que sobrevivas que sea lo que dios quiera vamos a vivir otra flipada maestra Lili por favor esto es demasiado para mí célula corporal conectada Tío tengo un bug en el que no se ve el dron no se ve el puto dron se me ha bugueado Conexión de célula corporal infinita ahora está cargándose carga completada Lili bloqueo el ataque intenta que vuelva a abrir el ojo lo estoy analizando lo tengo los ojos del costal impacto directo está perdiendo conexiones neuronales pero sí que sí que es verdad que recuerda un poquito a resident evil ¿no? que sólo queda uno va por ello el último tu célula corporal en todos días da igual estoy disparando con el dron invisible vamos allá creo que es la nueva skin de camuflaje óptico la he debido desbloquear y no me han dicho nada lo he derrotado pero no puedo llegar al núcleo lo siento muchísimo es una señal de la colonia aguanta un poco más pedí socorro a la colonia por favor necesitamos que alguien nos ayude quien ha mandado un mega mecha por mi? no sé pero está mazo guapo gracias Lini no 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 Y luego se bajan de él Y tan tranquilos Es que este juego vive de tantos putos otros videojuegos Que al final, si has jugado todos los otros juegos Les pillas todas las referencias, ¿eh? Mirmamente el bus que acabo de matar Era el puto Ludwig de Bloodborne Se ha sacado la puta espada Con el brillito azul igual mágico Y muy loco el combate, es que era él Hombre, pues estaría de puta madre en Mecha ¿Ha escuchado lo que le pedí? No, Lili Es gracias a ti Conseguí volver gracias a ti Gracias ¿Por qué Eddy lo veis? Te pregunto si le habrá pasado algo en Sion Podría ser... ¿Sí? Nada Vamos, tenemos prisa Pero creo que la ciudad se ha ido un poco a la mierda Creo, ¿eh? Lili ¿Es esto que lo que acababa Adam? Tenemos que bajar ¡Ith! Percibo una señal alfa procedente de la cámara de la presencia Orca Él podría... De acuerdo, intentaré hacer algo con el exotraje ¡Ith! Rápido, todos a la cámara Vale, ya voy Cuidado, Lili La interpretación de Lili No me gusta nada Como está hecha No me convence Pero es porque El juego tiene unas animaciones De expresión facial Muy sosas El cabrón Para lo que realmente tiene de lo demás Y que se marcó tú al fallo Guiño, guiño Vale Vale, espada a tope Espada a tope ¡Hostia! Vaya trajecitos, colega Este es el mejor Ahí marco todo el presupuesto Hombre Esta gente es así Tonto ¿Por qué? ¡Suscríbete! ¡Ven a por mí, monstruo! Volvemos a vernos Cuervecito Eh, que habla ¿Cómo te sientes Al ser responsable De la caída de Sayon? ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, ¿pero qué? ¿Qué? ¿Puedes hablar? Me sigo preguntando ¿Por qué te eligió a ti En vez de a mí? No lo entiendo ¿Es alguna de las compañeras? Bueno, a Tachi Le estaba apuntando, pero ¿De qué estás hablando? Es pues que Una vez más No pienso permitir Que te acerques a él No va a quedar Ni rastro de ti Cuando acabe contigo Vamos a morir, chavales Bueno ¡Gracias! Mierda Justo ha cambiado El último golpe Vale Cambio de fase ¿Por qué no sabes? Pues porque no le estaba Bajando la vida Por marco Tiene que ser alguien Que conocen Porque le ha dicho Lo de Te eligió a ti Y no a mí Así que Casi por huevos Que tiene que ser Alguien que conocen ¿Dónde tengo Lo de que daña? El escudo Me he vuelto muy nervioso Podría haber fallado eso ¿Cómo he fallado eso? Cúrate Espero que no le tenga Que bajar toda la barra De vida Sinceramente La habilidad es de muerte Instantánea Vale, sí Muy bien A ver ¿A qué le tengo que disparar? A mí no me jodas Vale Uf Mal trabajo Acabo de pasar Llevo como el puto culo Lo de usar el drone Mierda ¿Qué va a hacer? Coño Que estoy en Overdrive ahora Una mutación más Puta madre Macho Corre Corre ahí Pero corre Madre mía Creo que voy a sacar a Taki Correcto Velazca Llevo matrimonial Taki 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 A ver, no me pidas tan desprevenido Te voy a reventar a tiros Lo que te quede Es increíble lo eficaz que es la escopeta Una vez que más o menos aprendes a dominarlo todo un poco Y el problema que tenemos es que fuera coño a esto, me he lio con los controles Llevo ya 20 horas de juego Lo mismo es para echarme de comer aparte Bueno, hemos ganado el combate Creo que igual el hecho de degollarlo Es clave Tenemos el núcleo también Es la de los disquitos esos de historia Se ha convertido en sangre Pajarí Pero al menos el dron vuelve a existir Ve con Orkal No conmigo Al lado del hipermotor Vale Pero y más importante Porque la del anterior escuadrón Es un nativo Y que tiene en contra mí Hay muchas cosas que no comprendo yo Hay muchas que sí, pero otras que no Núcleo de arma, ¿ves? Por ejemplo No lo entiendo, si ya la tengo a tope Las materiales de sobra A ver, a ver qué pasa con el Con Mimir de God of War ¡Orkal! Has llegado justo a tiempo ¿Tú eres...? ¡Orkal! ¡Tu cuerpo! Esto es lo que en realidad soy ¿Eh? Me temo que no soy humano Soy la primera fusión entre un androheidos y un nativo Soy el primero de todos los nativos, Alfa Pero, entonces En el pasado Maté a innumerables humanos Me dieron por muerto Tras la extinción de la colonia Pero unos humanos Me encontraron y me salvaron En ese momento Perdí todos los motivos De jugar malo, ¿no? Tengo que escuchar Tras sellar el poder del Alfa Reuní a todos los supervivientes que pude Y construí Sion Pensaba que podría expiar mis pecados Protegiéndolos Creando un hogar para ellos Un lugar seguro Intenté ocultar mi identidad Todo el tiempo que me fue posible Pero Raven tenía que ser detenida ¿Has reunido todos los núcleos, Alfa? Sí Salvo por uno Lo perdimos En el espacio Ya veo Gracias Gracias por haberme dado un objetivo vital Nos va a dar el suyo Eso es Por fin están Los cuatro núcleos aquí juntos A ver Marco Es que después de Disparar un láser con un dron invisible Tampoco voy a hacer mucho más Lo peor es que voy a tener que parar aquí Porque me estoy muriendo de sueño De cansancio Con los mocos Estoy mal Muy mal Yo es que estoy Marco Con la puta alergia de los cojones El polen Y las putas plantas Espera Voy a hacer una pausa Si me deja No me deja Voy a hacer una pausa Pero al baño Me estoy mirando mucho Por favor Dejarme hacer pausa No pido más No, no supongo que ahora Lily Es la que se tendrá que encargar Porque Adam ¿Dónde coño está? Escuchadme Siento no haber podido hacer más Lo siento mucho No digas tonterías Es gracias a ti y a Lily Que aún seguimos con vida Gracias No te preocupes por Sion Podemos reconstruirla Mejor que nunca Muchas gracias A todos A mí lo que me hace gracia Marco De esa que comentas Es que no pega nada En la ciudad Parece que han cogido Un asset de estos de interna Y la han pegado ahí Bueno pues voy a aprovechar Sí, pero es que sintiéndolo mucho Voy a tener que dejarlo aquí Porque es que no puedo más con mi vida Así de paso aprovecho Y dejo al mando cargando Para mañana Así que pues nada Marco Nos vemos mañana Y yo creo que ya de camino Al final del juego De verdad Que ya me debe quedar poquito Así que nada A ello Si es como en cuanto a personas Que sí, sí, totalmente Es que destaca demasiado Así que nada A ello Nos vemos mañana Venga anda Así vemos el final juntos Bendiciones Y hasta mañana Chao, chao